Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. En el mundo actual de la magia y los magos, no hay muchas personas que realicen magia con monedas. Todo el que conozco puede sacar una baraja de cartas y hacer un juego detrás de otro, pero pide un juego con monedas y con suerte conocerán uno. ¿Por qué? La respuesta fácil es porque todo el mundo quiere hacer lo último. Si nos fijamos en los distribuidores mágicos, hay un millón de juegos de cartas, ya sean juegos del distribuidor de moda, DVDs, descargas o libros, pero hay muy poco material popular con monedas. ¿Por qué? Porque la magia con monedas es difícil. Puedes hacer un montón de magia con cartas, con técnicas básicas o incluso automáticos, pero incluso con monedas especiales necesitas conocer varias técnicas para que la rutina quede decente. Cada juego de magia con monedas se basa en cosas que hacemos en la vida real. Gastamos monedas y las hacemos desaparecer. Trabajamos y el dinero llega a nuestro camino. Vamos al banco o a una tienda y hacemos un intercambio. Incluso nos metemos monedas en el bolsillo de los pantalones y milagrosamente terminan en la lavadora cuando lavamos la ropa. Las monedas son parte de nuestras vidas y de nuestra historia. Cada moneda tiene una historia que contar, y mientras contamos esa historia podemos hacer que suceda la magia. La magia con monedas puede ser simple. Pide prestado una moneda y hazla desaparecer. ¡Chan! Sale del oído de una persona. Podemos rozar el aire y producir una moneda tras otra. Podemos hacer que las monedas se teletransporten de una mano a la otra, o a través de una mesa, o que cambien de color o de valor. Son efectos sencillos, pero de gran impacto porque es algo que todos entendemos. Podemos diversificar nuestra magia con monedas y hacerla aún más interesante agregando accesorios. Un monedero o el marco de uno, una cajita, una taza, una servilleta, un pañuelo. Con nuestra imaginación podemos agregar cosas inusuales como un diapasón, un agujero portátil, un sacapuntas con forma de planeta, y la mayoría de sus accesorios, si no todos, se pueden llevar en el bolsillo o incluso pedirse prestados. Cuando la gente ve la magia con monedas, está tan entretenida como cualquier otra forma de arte, y el mago recibe un gran crédito por hacer esa magia, en lugar de los típicos juegos que usan muchos magos. Hay muchos recursos disponibles para aprender magia con monedas. Espero que te tomes el tiempo de aprender un poco, o mucho, ampliará tus habilidades y también el disfrute no solo tuyo, sino también de las personas a las que entretendrás. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borjo Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta nueva aventura odiofónica. En este episodio de Incautos Bribones tintinearán en nuestras manos un elemento que tantas alegrías y quebraderos de cabeza ha dado a los magos y a las magas de todo el mundo y de toda la historia. Un elemento que en poder de los grandes referentes mágicos es una auténtica gozada, pero que cuando te puedes ensayar con ellos a veces acongoja. Hablamos de monedas. ¡Comenzamos! Son brillantes, redondas, planitas, grandes y pequeñas, dólares, medios dólares, peniques, euros y 50 céntimos. Nos han permitido obrar el sueño del avaro, las monedas canguro, ejecutar el ching-a-ching, hacerlas aparecer de las orejas o en estos últimos tiempos atravesarlas por un cordón rojo y obrar maravillas imposibles como debe ser. Un problema, porque hay un problema, es su dificultad. No sabemos si es una dificultad real o es algo sugestivo. Es que las monedas son muy difíciles. Es que tengo que empalmar al clásico. Es que suenan. Las cartas no suenan, son más blanditas. Y sobre todo hay tantos juegos automáticos que cualquiera puede seguir los pasos para hacer un truco, que no una obra de arte mágica, claro. Habéis escuchado en la introducción al podcast las palabras de Michael Rubinstein narradas y traducidas por nuestro amigo y mentalista Juanma González. Pero en este episodio, para hablar sobre las monedas y principalmente sobre cómo acercarnos a las monedas, tenemos al amigo Miguel Ángel Gea. Lo que yo pueda decir sobre Miguel Ángel se quedará corto toda una carrera dedicada a la magia. Cientos de shows a sus espaldas, conferencias, congresos, libros, DVDs, estudios y sobre todo exploraciones y siempre o casi siempre sobrevolando las monedas. Vamos a comenzar con esta charla, con esta entrevista. Así que si te parece, Miguel, vamos a comenzar porque claro, tú has presentado mucha magia a lo largo de tu carrera, pero tenemos la sensación que tienes un amor especial por las monedas. De hecho, tienes libros íntegros dedicados a la moneda y mucho trabajo en otros estudios. ¿De dónde viene esta fascinación? Bueno, efectivamente, he trabajado mucho con las monedas y he hecho libros íntegros. La moneda para mí ha sido un lugar de investigación técnica, fundamentalmente, porque también he desarrollado la parte expresiva. ¿Y de dónde me viene esta fascinación? Bueno, lo primero es porque cuando yo empecé en Madrid en los años 90, aquí la mayoría de los magos hacían cartas y había algunos maestros increíbles. Entonces, ya no tanto por diferenciarme, sino por recorrer otros caminos de los que otros a lo mejor no habían investigado tanto, aunque también había muy buenos cartómagos que hacían muy buenas monedas, como el mismo Juan Tamariz o Miguel Gómez. En aquella época empezaba a entrar otra vez Agustín Leal, que se había separado un poquito. Entonces, claro, yo empecé con las monedas. Joaquín Navajas al poco le da la parálisis, y entonces no puedo hacer monedas y me encuentro un poquito solo. Y quizá en ese momento donde casi nadie hacía monedas, y yo era de los poquitos y me volqué mucho creativamente, también eso te hace un poquito destacar. El destacar a veces es un veneno positivo y negativo. Un veneno positivo como, bueno, te contratan o hablan de ti, o, bueno, tienes cosas buenas. Lo malo es que te vuelves un poco esclavo de esa misma popularidad, en el sentido en que, claro, la gente empieza como a pedirte monedas, los magos empiezan como a disfrutar más de tus monedas que de tus cartas o de otros elementos, y eso también te motiva a seguir trabajando ese mismo elemento, ¿no? Ha tenido que venir un poco la madurez para alejarme al punto que yo quiero de las monedas, o acercarme cuando quiero, pero más por un placer personal o por un trabajo personal que por una dependencia externa. Es cierto que aún siguen tratando en parte como un mago de monedas, y sigo haciéndolo, aunque llevo mucho tiempo trabajando otros elementos con mucha intensidad y volcando mi creatividad también en encontrar esos efectos en la naturaleza de otros elementos. La fascinación por las monedas creo que también hay un punto en cuanto a su limitación, claro, viniendo de las cartas que tienen un amplio bagaje, un amplio bagaje histórico, y a la par una cantidad de posibilidades inmensas, eso hace que, claro, muchísimos magos se hayan volcado, muchísimos magos se hayan generado infinidad de técnicas, efectos y todo eso, las monedas menos por sus propias limitaciones, eso también era seductor para mí, el hecho de poder tener más campo libre y poder encontrar más posibilidades, porque menos magos se estaban volcando. Para mí siempre ha sido un placer, un placer la creatividad, entonces en las monedas podía de repente, yo sé, trabajar un concepto técnico y encontrar con facilidad muchas posibilidades, o si trabajo la percepción, pues la aplico a las monedas y encuentro muchas posibilidades. Eso ha sido muy, muy atrayente. Y la parte práctica, digamos, también. O sea, un buen juego de monedas hecho ante público, en muchos casos, roza más la sensación mágica que otros elementos como las mismas cartas en un momento dado. Quizá la simbología y el poder de las cartas y la capacidad técnica tan fácil en algunos aspectos de la carta magia hace que el mago directamente la domine con facilidad. Pero las monedas, por su dificultad y por el propio elemento, y por la escasez de efectos y tal, todo eso lleva a una especie de esencia positiva, de esencia en los efectos y de esencia en las propuestas, que suelen ser muy mágicos. No hay tanto trabajo conceptual como en las cartas. Entonces, para mí así es un elemento fantástico, por el que siempre me sentí al otro lado. Hay que reconocer que, efectivamente, como comenta Miguel, las monedas tienen algo muy particular y seguro que todos recordamos hacer algún juego con monedas, aunque sea muy sencillito técnicamente y que tiene una gran repercusión en la mente del espectador y eso puede empujarnos a introducirnos y a profundizar más en cuestiones técnicas, porque sabemos que la recompensa va a ser importante. Miguel, vamos a indagar un poco, ¿cómo comenzaste con las monedas? ¿Habías transitado por otras disciplinas mágicas y entraste directamente a través de ellas? ¿Fue a través de otras? Importante también, ¿recuerdas cuál fue tu primer juego con monedas? Bueno, pues nada, yo comencé con las monedas. Transité antes, obviamente, con las cartas, que siempre fueron un elemento casi, ya no solo de iniciación, sino de progresión, evolución e investigación. Las cartas es un elemento fantástico para trabajar toda la parte, digamos, toda la parte, bueno, lo que sea, la interpretación, la comunicación, los conceptos básicos de la psicología mágica. Entonces, bueno, también luego estuve haciendo dedales, hice varias cosas antes de meterme en las monedas, pero las monedas, simultáneamente a las monedas, yo estaba haciendo otras cosas, dados, a los chinos, magia de salón, escapismo, yo hacía muchas cosas. Lo que sucede es que, como las monedas, fui destacando en las monedas, entonces eso hizo que me llamaran más y me contrataran para eso, o para dar clases, o para dar cursos, lo que sea. Entonces, muchos magos pensaban que yo solo hacía monedas, pero yo he hecho todo tipo de magia durante mucho tiempo. Y eso también es muy importante. El hecho de que manejemos diferentes elementos, que manejemos no solo elementos de la magia de cerca, como dados, o gomas, o imperdibles, o otros sin un mago, elementos de escenario, todo eso es muy complementario, se retroalimenta muy bien. Yo creo que en muchos casos, el que yo haya aprendido de cartómagos, y haya hecho magia de escenario, y lo aplique a la magia con monedas, eso me da una personalidad propia de la exposición de la magia con monedas, que me diferencia mucho de la numismagia estadounidense, o japonesa, o de otros lugares, porque mi origen viene de la cartomagia, en realidad, mis maestros eran cartómagos, y he hecho escenario, he hecho otras cosas, y eso me da un estilo más o menos propio de la magia con monedas. Entonces, bueno, sí, yo valoro totalmente siempre esa transversalidad mágica, ¿no? En cuanto a... Si recuerdo el primer juego de monedas, pues mira, no lo puedo recordar, pero el primero que sí recuerdo, en el sentido que me creó un impacto brutal, fue el ching-a-ching hecho por Joaquín Navajas en la serie de Madrid. Es muy probable que haya visto otros juegos de magia con monedas antes, seguramente, incluso en televisión, pero ese es el que se ha quedado grabado, me puse detrás de él la tisba que puedo llegar a de la trampa, algo que jamás vi, y vi el ching-a-ching en el lateral derecho de Joaquín, de pie, él estaba sentado en una mesa, y me produjo tal impacto que obviamente a partir de ahí no solo seguía la magia con monedas, sino seguía la figura de Joaquín del impacto que me produjo, pues yo tendría, pues eso, 15, 16 años, y se grabó a fuego. Y esa fue mi primera gran experiencia, y si no fue la primera, es la primera porque es la que se ha quedado grabada. Qué bonito, Miguel, qué emocionante, ¿no?, también ese trocito, ¿no?, de la historia de la magia española. Voy a aprovechar para preguntaros, amigos y amigas, cuál fue vuestro primer juego de magia con monedas que aprendisteis, o igual que en el caso de Miguel Ángel Gea, bueno, cuál fue el primer juego de magia que recordáis haber visto, y recordáis, pues que se os ha grabado de alguna manera. Os leemos encantados en nuestro correo electrónico, incautosbribones, arroba librosdemagia.com, mandarnos un email, contarnos cómo fue esa primera experiencia, que estamos absolutamente encantados de compartirlas aquí en el podcast. Y ahora vamos a continuar, porque, claro, Miguel, los magos que se inician en la magia lo hacen a través de la cartomagia, y solo tiempo después se atreven con las monedas, en general. Pero, ¿por qué la magia con monedas cuesta tanto en los primeros años? Y también, ¿crees que hay juegos automáticos con monedas? Bueno, la mayoría de los magos se inician en la magia con cartas por dos razones. La primera, porque es la más fácil, y segundo, porque la mayoría de las escuelas, si no en todas, se inician por ese camino. Yo siempre he tenido mis pequeñas dudas, pero jamás resueltas, porque no lo tengo bien resuelto, que si empezar, la mayoría de las escuelas empiezan con juegos de cartomagia sencillos, eso genera siempre unas referencias del nivel que se van a envolver dentro de la magia en general. Claro, cuando tú te vas a una escuela, te enseñan un juego de cartas, lo haces esa misma noche a tu pareja, amigo, familia, alucinan y de repente te sientes mago en menos de cuatro o cinco horas, el que tú te hagas mago en menos de cuatro o cinco horas, eso determina una influencia que te va a perseguir el resto del tiempo. Claro, si tú quieres tocar la flauta, si quieres tocar el violín, si quieres ser actor de teatro, si cualquier cosa, en principio, te va a costar muchísimo más tiempo dedicarte a ello, eso también forja la determinación del actuante o del artista porque necesita el compromiso de un tiempo hasta alcanzar el poder designarte como artista o mago o pintor o lo que sea. Mago no, porque el mago al contrario, en muy, muy, muy poquito tiempo se determina ya como mago ilusionista. Y eso es peligroso, eso es peligroso porque, claro, cuando luego ya se enfrentan elementos más complejos es como si se les hubiera engañado, ¿no? Es como, oye, pero si yo me echo mago en cinco minutos porque ahora para hacer este juego de monedas tengo que hacer, tengo que ensayar una semana o dos semanas o el tiempo que sea, ¿no? Entonces ese es el problema para mí. Cuando a lo mejor lo raro es lo otro, o sea, lo raro precisamente es que te puedes hacer mago en cinco minutos, ¿no? El resto de elementos, el resto de materias y el resto de magia se tarda mucho más. Entonces, para mí no es muy positivo empezar con la carta magia porque determina unas referencias muy sencillas que te pueden mermar luego lo demás. Sin embargo, tampoco tengo la solución, no es que tenga una solución mejor a esa, entonces esa no es mala en principio porque no tengo una mejor, pero sí creo que cuando luego la gente se va a otros elementos cree que no es lo mismo que ellos aprendieron, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿sí creo que hay juegos automáticos con monedas? Por supuesto que los hay, de hecho, hubo una columna en un, no sé si en la Genie y en la Magic del Kainoa, del mago, no mis mago, creo que es de Hawái y eran todos juegos automáticos, yo tengo varios, Juan Luis Rubiales ha hecho investigaciones también muy interesantes de juegos de monedas automáticos, hay muchos y muy buenos y creo que, bueno, pues lo que pasa, lo que ha pasado con la carta magia en realidad, lo que sucede es que muchísimos magos han estado trabajando y creando a partir de ese elemento, si cualquier otro elemento como pues el de las monedas hubiera habido el mismo número de magos creando y trabajando al mismo nivel que la carta magia pues la rama de las monedas estaría, no sé si al mismo nivel porque obviamente son dos elementos diferentes con dos naturalezas diferentes y las posibilidades de la carta magia son muy grandes pero te aseguro que estaría, os aseguro que estaría muchísimo más evolucionada y entonces, bueno, en cuanto surgen más magos creando y trabajando pues de repente surge una de las ramas que es los juegos automáticos con monedas, ¿no? Que yo no esté más o menos interesado, me gusta abarcar y caminar por todos los lugares pero bueno, ese es uno y ahí está desarrollándose poco a poco. Muy interesante, Miguel, todo esto que nos cuentas y todo esto al fin y al cabo que son un poco reflexiones, ¿no? Tanto con el tema de la dificultad así que es cierto que en algunos momentos incluso en ese proceso de iniciación y de aprendizaje hay que dar el paso y no todo tiene que ser tan progresivo, ¿no? En el aprendizaje sino que a veces hay que asumir retos como por ejemplo el que pueden suponer las monedas. En cualquier caso vamos a invitar a, os invitamos a oyentes y bribones y bribonas del podcast de páginas sin cautos bribones a, bueno, a investigar el mundo de las monedas para ampliarlo y seguir desarrollándolo. Y bueno, Miguel, para ir terminando ¿con qué juegos de monedas aconsejarías a comenzar a un principiante que no sabe nada de nada? Bueno, pues mira, yo en qué juegos de monedas aconsejaría yo en realidad mira, yo lo que creo lo más importante lo principal al final es enamorarte del elemento y te enamoras de dos formas una, disfrutando de su mundo interno de las posibilidades técnicas y todo esto que esconde y también te enamoras de lo que sucede en la mente del espectador en la parte práctica digamos en la parte expositiva y como eso de repente pues al espectador le puede impactar muchísimo. Claro, como es al principio como has acotado la pregunta a un muy, muy, muy principiante que no sabe nada pues claro, yo lo que haría sería que una moneda desapareciera y apareciera de la oreja de un niño, una niña o de una persona mayor da igual, ¿no? en el fondo ver la fuerza que puede tener algo sencillo pues a mí me parece muy importante. O sea, lo importante es cómo valorar de alguna forma las posibilidades potenciales que tiene el elemento. Es lógico que no es comparable con la carta magia pero casi ningún elemento es comparable con la carta magia en ese sentido en tomar un juego y ya poderte enamorar del elemento igual en la moneda necesitas un poco más aprender dos o tres juegos aprender un poquito más para de verdad enamorarte del elemento pero una vez que sabes y valoras la parte ingeniosa que esconde este elemento y por otro lado la parte de impacto que va a generar en el público ahí es cuando el enamoramiento es lógico. O sea, yo entiendo que hay gente que le echa para atrás hay gente que cree que es más difícil de lo que luego de verdad es hay gente que le puede no atraer el propio elemento las monedas o la propia simbología pero te aseguro que cualquier mago que de verdad se ponga y ensaye un matrix unas monedas a través de la mesa una moneda de mano a mano cuando las hace en tu público bien el impacto es tan fuerte que merece la pena seguir profundizando es obvio que claro si empiezas por los grandes clásicos el resultado final es muy potente pero luego te cuesta encontrar otros a la mismo nivel pero merece la pena el estudio porque 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 lo vais a ver el que lo quiera hacer y como os digo empezar por algo sencillo ya que me centro en la pregunta de la moneda que desaparece y aparece de una oreja de un espectador bien sencillo y ahí podéis seguir empezando pues nada espero que vaya todo bien y que disfrutéis es cierto que una experiencia mágica con monedas simple imaginad el mago las manos completamente vacías se aproxima claramente a la oreja pum y sale una moneda entre sus dedos de alguna manera es un poco ese reflejo esa idea que seguro que está en el inconsciente colectivo del mago sacando monedas de las orejas de los espectadores me voy a permitir una pequeña anécdota una experiencia personal y es que una de las experiencias mágicas más fuertes que he tenido ha sido viendo unas monedas de mano a mano de un amigo mago puertorriqueño afincado actualmente en Boston que es Joel Acevedo y la vez que vi hacer esta estas monedas mano a mano con público profano fue realmente muy fuerte fue realmente un momento de atmósfera mágica real que fue el punto exacto de inflexión que me llevó a decir tengo que meterme en el mundo de las monedas así que os pido que penséis en ese momento mágico que vivisteis o quizás que busquéis ese momento mágico para que os metáis de cabeza en el mundo de las monedas y hasta aquí este episodio de Incautos Bribones el podcast de páginas muchísimas gracias a Michael Rubinstein por esas palabras gracias a Juanma González por haberlas traducido y haberlas locutado también y por supuesto gracias a Miguel Ángel Gea por habernos acompañado y haber compartido tantas experiencias y tanta información valiosa ha sido un auténtico placer y ahora a darle a las monedas ya veréis los vecinos del piso de abajo que contentos y esto se acaba pero antes suscribiros a páginas en un clic nuestra newsletter entrando en librosdemagia.com es gratuita y a partir de ahora vendrá llena de contenido mágico y lo mejor de todo tendréis acceso a sorpresas muy potentes para los amigos y amigas de la familia páginas en una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones 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 Gracias.